Hola, ¿qué tal mis amados? Soy su amigo el Pastor Guerrero y aquí estamos con un video más para todos ustedes con el tema ¿Cómo oír la voz de Dios? Si tú eres una de las personas interesadas y quieres oír la voz de Dios en estos tiempos, pues quédate porque este video es para ti, ¿sale? Y antes de esto, déjame decirte que este video lo hice porque es una pregunta que se hace en muchas personas si en este tiempo Dios todavía habla, si cualquier persona puede escuchar a Dios, si Dios quiere hablar con nosotros y déjame decirte que sí. El Padre está interesado en hablar con nosotros todos los días, Él quiere tener esa relación, esa conversación con sus hijos, pero, pero, pero muchas veces no le damos ese tiempo que Él necesita. A veces por el trabajo, por la familia, por la escuela, por todas las tareas diarias que tenemos, que andamos a la carrera de un lado para otro, el tráfico y todo lo que se nos está presentando, a veces no estamos atentos a cuando Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Y déjame decirte que hay varias maneras en cómo Dios, en cómo Dios se comunica con nosotros y una de ellas, una de ellas es primeramente a través de su palabra. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, el Padre ahí está hablando contigo, ahí te está mostrando, ahí te está revelando lo que Él quiere hacer contigo, el propósito que tiene para ti, a través de la palabra, Él te puede exhortar, Él te puede dar un abrazo, Él te puede, te puede dar una palabra de aliento, una palabra de motivación para que sigas adelante, así como también en la palabra Él te va a mostrar si estás haciendo las cosas mal, si estás haciendo algo que no, no es conveniente para ti y para tu familia. Entonces, a través de su palabra es una de las maneras que Dios habla, pero es necesario que tú te tomes ese tiempo para leerla, para escudriñarla y para meditarla. No solamente leerla como un libro cualquiera, no solamente leerla como un libro más, no, sino es sentarse, tomarse un tiempo en específico para estar escudriñándola, estar meditando, estar escribiendo, lo que tú vayas entendiendo, porque a través de ahí el Padre te va a revelar muchas cosas. Así que es momento de que a partir de hoy te tomes un tiempo, te tomes un espacio para que el Padre hable contigo, porque Él está muy, pero muy interesado en tener esa conversación muy especial contigo, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros oramos al Padre, nosotros estamos hablando con Él, pero cuando nosotros leemos su palabra, Él habla, Él habla con nosotros, porque su palabra es una palabra viva, ¿estamos? Y número siguiente, otra manera por la cual Dios también se comunica con nosotros, es a través del ayuno. Aquí ya es algo un poquito más profundo, es cuando ya queremos que Dios nos revele ciertas cosas, que Dios nos muestre ciertas cosas. Y déjame decirte que yo lo he experimentado muchas veces a través del ayuno. Si tú te preguntas, pero ¿cómo ayuno? ¿Qué es ayunar? El ayuno es la astinencia de algunos alimentos, de algunas cosas que son deleite para tu cuerpo, que son deleite para tu vida. Y en un cierto periodo, tal vez de horas o días, tú estás en astinencia de esas cosas que tal vez son un deleite para ti. Puede ser comida, puede ser redes sociales, pueden ser amistades, puede ser ir a ciertos lugares. Entonces, y ese tiempo tú se lo estás dedicando específicamente a Dios. Y déjame decirte que el ayuno es uno de los canales, uno de los portales más importantes donde Dios se comunica con nosotros. Porque en pocas palabras, estamos en espíritu con Él, estamos en esa relación con Él constante, muy cercana. Y es cuando Él nos habla en todo tiempo. Así que, si tú quieres tener una conversación, toma un ayuno. Haz un ayuno a partir de ahorita, mañana, no sé, ya sea por horas, ya sea por días. Y tú vas a ver y vas a escuchar lo que el Señor y el Padre tiene para tu vida. Te lo digo porque yo ya lo he experimentado, yo ya lo he vivido. Principalmente cuando tengo que tomar una decisión importante, cuando tengo que dar el siguiente paso, cuando tengo que hacer algo aquí en el ministerio, me meto en ayuno porque yo sé que Dios ahí me va a dar la respuesta. Otra manera, un número siguiente de cómo Dios habla con nosotros es a través de la adoración. Cuando tú lo buscas, cuando tú lo adoras, cuando tú lo glorificas, el Padre te habla. El Padre te habla. Cuando tú te congregas, cuando tú vas a buscarlo a su casa, Él te recibe con los brazos abiertos y Él ahí empieza a revelarte, Él ahí empieza a mostrarte qué es lo que quiere hacer contigo. Incluso te muestra especies de pequeños flachazos del futuro, de lo que Él quiere hacer contigo, de lo que Él quiere hacer con tu familia, de lo que Él quiere hacer en tu vida espiritual, en tus finanzas, en tu salud. Él te va revelando, Él te va mostrando lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, esas son algunas maneras de cómo Dios nos habla. También, sí, otra manera es cuando, en cualquier lugar, estando en cualquier lugar, Dios nos habla a través de pensamientos, Dios nos habla a través, pon atención, Él nos habla a través de susurros, Él nos habla. A veces podemos escuchar esa voz, esa voz tangible cuando Dios nos habla, pero tenemos que estar bien atentos, tenemos que estar bien atentos. Es como te decía al principio, muchas veces por andar a la carrera, muchas veces por todas las tareas que tenemos, no prestamos atención y no somos sensibles a la voz de Dios. Cuando Él, todos los días, todos los días, Él quiere hablar con nosotros. Entonces, este último punto es muy importante porque Él te puede hablar, Él te puede hablar en cualquier hora, en cualquier momento, como te dije, a través de pensamientos o de visión, Él te puede dar visiones, luego vamos a hablar más específicamente de ese tema, Él te puede susurrar al oído o Él te puede hablar audiblemente, audible, escucharlo bien, escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo pasó? ¿Pero cómo identifico? ¿Cómo identifico qué es la voz de Dios? Es, en ese momento tú sientes una tranquilidad, tú sientes una paz, sientes un gozo y sabes que es algo bueno, sabes que es la voz de Dios. ¿Estamos? Entonces, estas son las maneras de cómo oír la voz de Dios. Y yo te invito que empieces a partir de hoy y sobre todo que compartas este video porque hay muchas personas que también se hacen la misma pregunta, hay muchas personas que quieren oír la voz de Dios, pero hasta el tiempo no la han escuchado. ¿Estamos? Entonces, mis amados, recuerden también que un guerrero siempre, siempre, siempre se levanta. Entonces, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!